La primera parte de los seminarios de la parte presencial es un catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Pompeu Fabra y autor de múltiples publicaciones en temas procesales muy diversos. Joan es uno de esos autores a quien hay que leer sí o sí en temas como la prueba pericial, acuerdos probatorios, cuestiones problemáticas del derecho probatorio, uno de sus últimos artículos en revistas, un traductor excepcional del derecho probatorio a la deriva de Damasca, otro de los libros clave en el razonamiento probatorio. Un gusto, Joan, tenerte hoy en este seminario para hablar sobre el juez y la prueba, una historia mal contada. Muy buenos días a todas y a todos. Es un auténtico placer estar aquí, aunque después del debate al que hemos sometido a mi tocayo Giovanni Priori, uno empieza a pensar si era mejor haber dicho que no a Jordi para no asistir aquí al seminario. Uno me rejuvenece porque uno tiene la sensación de que estoy haciendo oposiciones y que tengo el tribunal que luego... Pensaba que iba en broma cuando le dije, no, no, mira, el método será, tú hablas 40 minutos y una hora y media te machacaremos a preguntar. Pero es simpático Jordi. ¿Cómo tú? No, no, pues vi que era cierto, vi que era cierto. Entonces, casi, como le decía, por legítima defensa, mi estrategia va a ser hablar dos horas hasta las 3 de la tarde para que no haya preguntas y así acabo antes. Bueno, bromas aparte, quiero agradecer la invitación de Jordi Ferrer y de Carmen Vázquez para participar tanto dentro de su grupo de filosofía del derecho como de los alumnos del máster de razonamiento probatorio. Es un placer compartir reflexiones o ideas que uno ha estado publicando y ha ido reflexionando durante mucho tiempo. Le pasé al profesor Jordi Ferrer una lectura para que esto fuese más liviano. Yo intentaré que la medida posible lo sea. Pido disculpas si algún compañero ha tenido ocasión de verme en esta presentación, pero la mayoría de ustedes no la han visto. Con lo cual, pues en aras a la mayoría, pido disculpas a la minoría. Les voy a explicar, os voy a explicar, os voy a explicar una historia. Una historia muy breve, una historia muy breve que desde hace más de un siglo se va repitiendo, pero se va repitiendo mal. Y aquí el nombre de la historia mal contada. Y que para reconstruirla, para reconstruirla, me llevo casi 10 años de estudio. 10 años de estudio, me lo tomé como un divertimento, como una forma de desagobiarme de las cosas que estaba estudiando, porque tenía que ir buscando las fuentes originales. Y eso, evidentemente, requiere su tiempo. El tema es el de la iniciativa probatoria del juez civil. Eso es un tema muy polémico de hoy y de siempre, que no vamos aquí a resolver. Como sabéis perfectamente, para plantear casi como un binomio esta temática, tenemos dos grandes posturas, la del querido profesor fan y desaparecido, Franco Cipriani, con el garantismo. Y detrás de él, pues todo ahora que se habla de volcanes, todo un magma de procesalistas, desde Monte León en Italia, a Montero Aroca en España, Alvarado Villoso en Argentina, Ariadna Eugenia Ariadno en Perú. Bueno, pues, por otro lado tenemos la postura de nuestro querido Miquel Etarufo, abro un paréntesis, se me ha puesto la piel de gallina cuando, antes de empezar el seminario de hoy, Jordi ha tenido el detalle de enseñarnos parte del patrimonio de Miquel Etarufo. Y uno, al verlo, ha tenido la sensación de que volvía a compartir con él el espacio, al menos a través de las cosas, de los cuadros, de los armarios, de las sillas, de los libros, de las figuras, de las medallas que tenía. Te agradezco, Jordi, que hayas tenido el detalle de enseñarnoslo. Bien, alrededor del publicismo, de la publicación del proceso, también hay una magma de procesalistas. En España, pues tenemos, en España lo dejaremos, probablemente estaría la figura de Jiménez Sendra, de Asiencio Millado, en Italia tenemos a Sergio Chiarloni, en Argentina tendríamos, podemos buscar a una especie de Jorge Peirano, en Perú, pues tendríamos a Juan Monroy. En cada país ha ido asentándose los postulados de cada uno de ellos. En una postura ecléptica o intermedia, me sitúo yo, en un trabajo que publiqué en Italia, sobre el derecho procesal entre el garantismo y la eficacia, un debate mal planteado, que, por desgracia mía, tuve que dedicarlo a mi querido maestro, profesor Luigi Petarchia, de la Universidad de Milano. Bueno, los argumentos tópicos, clásicos, manidos, sobre qué es lo que impide que el juez haya, os lo residencia aquí en el ámbito civil, antes he visto una pregunta del proceso penal, pero lo podríamos aplicar también al proceso penal, yo lo anticipo para que no me hagáis la pregunta, los que hablen del proceso penal. O sea, cambiaríamos principio dispositivo por principio acusatorio, pero el hecho es el mismo, salvo, evidentemente, que alguno de vosotros me quiera hacer alguna pregunta. Los argumentos son, bueno, en el ámbito del proceso civil, el carácter privado del objeto litigioso, la incompatibilidad con el derecho a la prueba, que pertenecería a las partes, la destrucción de la carga de la prueba, porque no como regla de juicio, sino como regla de aportación, pues lo romperíamos, la vulneración de la igualdad entre las partes, la infracción o vulneración de la imparcialidad del juez que se compromete más allá de lo que es debido, y la tradición jurídica. Hay un afurismo que dice que eso no lo puede hacer el juez, porque iudex iudicare debet secundum alegata et probata partium. De todos estos argumentos, en esta mañana me voy a centrar en el último, lo cual no excluye que podamos debatir sobre el que os parezca más correcto. Sobre esto tuve ocasión de trabajar, este es el trabajo de diez años, el juez y la prueba estudio de esta máxima, que tuve la suerte de publicar en Italia, en Alemania, y en forma de libro también en Colombia y en Brasil. Lo digo por si alguien quiere ampliar los conocimientos más allá del estudio, en forma de artículo que os envié del diario La Ley. Bien, vamos a ver qué historia nos han contado mal, qué milongas nos han dicho que se utiliza como argumento para impedir que el juez pueda tener iniciativa probatoria. Pues tengo que decir que la historia que os voy a explicar es como una película, como una película donde hay buenos y malos y tiene un final feliz, porque si una película con un final no feliz te queda como el regusto de la inquietud. Veremos que, como casi toda la vida, al menos la posición maniquea, hay buenos y malos, pero al final lo que os explicaré tiene un final feliz. Todo se inicia con una afirmación rotunda y categórica. El juez, no me importa, vuelvo a decir, aquí veis civil, el juez, tachémoslo de civil, el juez no puede tener ninguna iniciativa probatoria y esta afirmación rotunda y categórica se intenta vestir, se intenta justificar, se intenta armar bajo un argumento de autoridad. Un argumento de autoridad que es la historia del derecho, porque la historia también puede ser un instrumento de valoración, de enjuiciamiento de una idea o de una norma jurídica. Y se sostiene en esta máxima, judec judicare debet secundum alegata et probata partium. Quiero que recordéis bien esta partícula, partium. Esta es, bueno, es muy fácil de traducir, el juez debe juzgar según lo alegado y probado por las partes. Literalmente, esto es lo que aparentemente dice la tradición histórica y se atribuye esta fórmula, este brocardo, este axioma, a los juristas de la Escuela de Bolonia del siglo XI, especialmente de Durante, de Acursio y de Azal. Lo vamos a ver. Bien, para que veamos cómo se utiliza este argumento de autoridad, simplemente os voy a traer dos ejemplos. Uno es el trabajo de Littmann, una obra clásica. Littmann, bueno, fue, evidentemente, uno de los grandes procesalistas italianos. Tiene un trabajo clásico en la revista de diritos prosexuales sobre el fundamento del principio expositivo y empieza, significa que empieza por el punto uno. Empieza por el punto uno donde dice antiguas son las divergencias en torno al fundamento del principio expositivo, esto es la razón por las cuales en el proceso civil jude judicare debet segundum a legate per partium. Y hay una nota. En esta nota nos dice que la máxima hay que buscarla en las dos adores y en concreto en Durante, en Speculum Judis, y aquí te pone la referencia. Esta es una primera forma de revestir un argumento de autoridad con nota de pie de página y cita de la fuente. Otro ejemplo lo encontramos en un artículo, en tres artículos, bueno, en un artículo dividido en tres partes publicado en la Illinois Law Review por parte del profesor Millar, que es uno de los grandes comparatistas del derecho procesal de principios del siglo pasado. Bien, en este trabajo, lo importante no es tanto que fue publicado en esta revista norteamericana, sino que se tradujo al castellano por parte de Catalina Grossman en Argentina con un prólogo absolutamente elogioso de Eduardo Couture y ese fue el escaparate que lo enseñó a la ciencia procesal sudamericana, latinoamericana, española. Bien, en este trabajo, volvemos a lo mismo, nos dice que varias facetas de este principio se está refiriendo a la verja luz maxima, al principio dispositivo en sentido amplio, lo que en España denominamos el principio de aportación de parte, ya aparecieron, se denotaron en las máximas iniciales del derecho romano y aparece la del iudex, iudex judice secundum alegate prata, partium, 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 partium. Esa es la forma de expandirse, de propagarse, la idea de que el juez debe limitarse a los hechos y a las pruebas aportadas por las partes. Bien, no obstante lo que os he dicho hasta ahora, este aforismo, iudex judicare debet secundum alegate prata, partium, nunca existió. Nunca existió. Lo que sí apareció, o lo que sí que es correcto, es la de iudex judicare debet secundum alegata et probata, et not secundum conscienciam suam. Si os ponéis a mirar las dos construcciones, veréis que hay una doble e incorrecta modificación. Entre esta frase incorrecta y esta máxima. Para no entrar en el juego que nos alargaría de cuáles, os las digo. La primera, bueno, se añade algo que no está aquí. Secundum alegate prata, aquí no aparece el partium. La segunda, se han olvidado de la correcta formulación, non secundum conscienciam. Bien, esta doble modificación de la máxima tiene una enorme repercusión práctica, porque en el fondo lo que está alterando es la verdadera finalidad de la máxima. La finalidad original era fijar los límites cognoscitivos sobre los cuales el juez tenía que fijarse en la sentencia. Esto es, los hechos que fueron alegados y probados en el proceso, secundum alegata et probata, impidiendo que el conocimiento del privado del juez tuviese influencia en not secundum consciencia. Esta era la finalidad. Nunca se plantearon con esta idea el problema de la mayor o menor iniciativa probatoria del juez. Eso no fue objeto, no era la finalidad del objeto de esta máxima. Todo lo que os estoy explicando podría parecer un simple ejercicio de erudición y en consecuencia no tendría ningún valor si no fuese porque la errónea recepción de lo que os estoy diciendo ha ido calando como una lluvia suave, ha ido calando en los ordenamientos jurídicos. Aquí tenéis la máxima, incorrecta, jude judicare derece kundum alegata et probata partio. Artículo 216 de la ley española. Los tribunales decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos y pruebas de las partes. Aquí encontráis una casi identidad literal la traducción del latín al español. Los tribunales decidirán los asuntos judicare derece en función de las aportaciones de hechos y pruebas secundum alegata et probata de las partes. No lo pudo haber hecho mejor el legislador. Ha copiado una máxima errónea. Equivocada. No es un problema de España. Si nos vamos a Italia, pues sucede tres cuartos de lo mismo en el Códice de Procedura Civile. Artículo 112. Il judice deve pronunciare su tuta la domanda e non oltre ilimite di esa. El juez deve pronunciarse sobre los hechos de la demanda y no más allá de ahí. Aquí lo han dividido en dos artículos. Artículo 115. Il judice deve porre a fundamento de la desechione e le prove proposte darle parte. El juez debe fundamentar su decisión en función de las pruebas propuestas por las partes. Fusionamos estos dos y tenemos el artículo 216 de la Ley de Inquisición Civil Española. Bien, esa idea que presuntamente surge de la máxima ha cristalizado en tres artículos. Un en España y dos en Italia. Así podríamos ir, supongo que en los distintos países podríamos ver cómo caló esta máxima erróneamente formulada. Bien, ¿cuál es mi objetivo de hoy? Sencillamente será descubrir cuál es la verdadera historia, quién empezó a contarla mal y qué pretendió con ello. Si realmente lo que se dice hoy de la máxima no existió, tendremos que decir, bueno, qué se quería, en parte ya os lo he desvelado, quién empezó a contarlo mal y qué pudo pretender, o al menos plantear una hipótesis de qué pudo pretender con ello. Bueno, hoy hemos hecho, hemos visto una clase de derecho histórico magnífico de derecho romano. Yo lo reprenderé porque tenemos que ir al origen nosotros. Las ideas no surgen por generación espontánea, surgen por un pozo de sabiduría que a lo largo de los siglos vamos meditando, remeditando, remeditando sobre lo remeditado y así somos capaces de poner en debate o en cuestión nuestras propias ideas. Bien, el origen de la máxima hay que buscarla, evidentemente, en el digesto. Bien, en todas las obras de los puristas medievales de la Escuela de Bolonia del siglo XI residencian su glosa de una idea del digesto que aparece en el capítulo de oficio praesidis. El praesidis era el gobernador del emperador romano en las distintas provincias que tenía porque el imperio se ampliaba y que tenía funciones judiciales, funciones jurisdiccionales. De oficio praesidis también incluía la función jurisdiccional. Y, en concreto, lo hacen en la palabra veritas de este digesto que es el clásico digesto 1.18.6.1. En la palabra veritas de la sentencia. Veritas. Qué palabra tan bonita. ¿Cómo le gustaba a Miquel E. Tarufo la veritas? La verdad. Pues la veritas en el digesto nos decía que el juez tenía que aquí lo tenéis tenía que dictar sentencia atendiendo a lo que resulte de la fe de las pruebas. Qué frase más bonita. El juez tiene que dictar sentencia atendiendo a lo que resulte de la fe de las pruebas. No según su conocimiento privado. No según lo que resulte de la fe de las pruebas. Pero ahí no habla de quién tiene que aportar las pruebas, sino según lo que resulte de las pruebas. Pues bien, de este texto lo comentan los juristas de la de la escuela de Bolonia y el más importante o si habéis visto la nota, os acordáis de Durante, es en la nota 1 que aparecía Durante. Pues vamos a ver qué dice Durante. Durante tiene el especulum juris, el especulum juris en sentido muy amplio podemos decir que es el primer manual de derecho procesal civil. Tiene cuatro tomos gordos, el primero dedicado a la acción a los jueces a las partes, la segunda al juez a la jurisdicción, la tercera al procedimiento con alegaciones prueba y sentencia y el cuarto tomo a los recursos. Es como un manual, los manuales aquí son muy gordos y muy amplios, pues ahí también salvando las distancias y los conceptos es una obra fundamental de derecho procesal civil. Pues aquí en concreto de este especulum juris tuve la fortuna, por eso se ha dicho que era como un divertimento de consultar cuatro originales auténticos de los cuales no te dejan hacer fotocopias sino es una foto fría para no quemar los documentos antiguos, una que estaba un ejemplar que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, otra que estaba en la Sorbona de París, la que estaba en el Instituto Jurídico Chico de Bologna y la que estaba en el Max Plan de Freiburg. En todas estas cuatro ediciones el texto es exactamente el mismo. Hay que buscar la referencia que te dice Littmann en su artículo y aquí tenemos la página donde cita Littmann y nos dice sentencia Ferric debe secundum alegata probata coma aquí no hay ningún partium non secundum consciencia y esto es un sumario luego hay que buscar la expresión que aquí dentro de la sentencia aparece item item es la sentencia debe dictarse según lo alegado y probado no hay partium aquí non secundum consciencia aquí no aparece el partium en ningún lugar por si no se veía lo hice más grande secundum alegata lo digo porque a veces el auditorio y te pillas con que los de fondo dicen que no no lo ven la sentencia debe dictarse según secundum alegata et probata coma vírgola non secundum consciencia aquí no aparece nunca la palabra partium de igual modo para abreviar si nos vamos a la clásica glosa de Acursio y a la obra de su maestro Azón con los brocardos la brocardica aquí tenéis el texto nos damos cuenta que lo único que se planteaban los juristas de la escuela de Bolonia era ver cuál era el ámbito de conocimiento del juez que sólo podía ser aquello que había sido alegado por las partes al objeto de impedir que el juez pudiese imponer sus conocimientos particulares del asunto este era lo que verdaderamente quisieron se quiso en el digesto y al menos interpretado bajo el microscopio de durante Azón y Acursio bien un siglo después aparecen los posglosadores Bartos de Saxoferrato su discípulo Valgo de Ubaldis en la práctica Ubaldis el tratado de testigos de Viterbio el comentario universal del conocimiento de Benussini los comentarios al Corpus Juris Tivili de Arverico de Rosate en las obras que en el libro que os he dicho encontráis la transcripción literal de estas obras un siglo después Godofredus en los comentarios al digesto Tolosano en su Sintama Juris Universis en concreto en el capítulo dedicado a deprobaciones in genere Fermosini en su tratado sobre prueba y Bauleuven en el comentario al Corpus Juris Civilis todos nunca aparece el Partio nunca no aparece ahí Judes Bueno Primera pregunta resulta ¿Cuál es la verdadera historia? Bueno la verdadera historia es que la tradición jurídica recoge sólo el deber de congruencia del juez en su sentencia congruencia con lo que ha sido alegado por las partes y lo que pretende es impedir el conocimiento privado del juez por lo que nunca tuvo por objeto ni se pronunció sobre la mayor o menor iniciativa probatoria del juez Si esto es así y lo es porque los documentos no engañan si esto es así debemos hacernos la segunda pregunta ¿Quién empezó a contar mal la historia? Dicho de otra forma ¿Quién es el malo de la película? ¿Quién es el que puso por primera vez el partium ahí dentro de la fórmula del aforismo bueno y eso te obliga pues a buscar las fuentes las fuentes originales En la doctrina alemana en la doctrina alemana aparece bien citada es decir sin el partium correctamente en todas las obras de los procesalistas civil de derecho civil de mediados del siglo XIX especialmente el sistema de Petzel el Lehrbuch de Planck el manual de Endemann y el handbook de Borgliano entonces estas obras aparece bien la cita no hay problema ellos no fueron los malos con anterioridad que estos dos autores hay dos grandes procesalistas uno es el el handbook de Goner Goner es el que introduce la distinción entre la la Berhardus Maxime y la Untersum Maxime entre el principio de aportación de parte y el principio de investigación de oficio no son cualquiera bien en la obra de Goner no encontré la máxima y el año siguiente el manual de de Martin tampoco aparece la máxima con lo cual hasta finales del siglo XIX o bien se cita bien según las fuentes o bien no aparece la no aparece la máxima bueno fue a partir de este señor básicamente algún autor ha encontrado puede encontrar alguna obra menor anterior pero no tiene la fuerza significativa de Adolf Bach fue Bach quien a finales del siglo XIX empieza a formular incorrectamente el brocardo eh Bach no es un cualquiera Bach fue durante 40 años el procesalista más importante de Alemania con los discípulos que luego os explicaré bien este autor en sus comentarios a la civil profesor Dung que evidentemente se encargó el de hacer nos dice cuando habla de la relación entre el juez y las partes aparece que tiene que resolverse secundum alegate proata partium nic secundum suam consciencia pero aquí aparece el partium por primera vez en la obra de Bach evidentemente sus importantes discípulos tanto Helwig como Smith ya empiezan a citar mal y a introducir al reproducir la máxima reproducen también la partícula partium y a partir de aquí toda la autía alemana empieza a copiar mal la máxima una obra clásica la obra de Friedrich Stein que introduce un concepto bueno por cierto que este señor es importante nos lo dice que es el padre del concepto de la acción en sentido concreto no estamos hablando de un cualquiera bien en la obra de Stein el conocimiento privado del juez Stein introduce un concepto nuevo en el derecho procesal que hoy lo conocemos todos que es las máximas de experiencia esto que nosotros utilizamos como si como terminología de estar por casa el concepto inicial lo introduce por primera vez Friedrich Stein pues ya él en la introducción en la introducción aparece la máxima jude judicare debet secundum alegate partium aquí ya ni aparece el no secundum conciencia aparece el partium a partir de aquí pues la obra de 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 Helwig y Pick la obra de Goldsmith la de Rosenberg la de Schong la de Nittich la de Blumeyer la de Brusen y la doctrina actual cualquiera de estos manuales para no ser pesado y porque me gustaría hacer un debate con vosotros y la manualística actual mirar cualquier manual hasta el último que consulté de Munchellac y de Paulus todos aparece la partícula partium al se ha ido reproduciendo miméticamente el error en Italia que cosa sucede en Italia pues sucede exactamente lo mismo en las obras generales de derecho procesal civil de finales del siglo XIX aparece correctamente bien la máxima tenemos aquí el tratado de Matirolo tenemos las explicaciones de Pescatore y tenemos las instituciones de Saredo y también aparece bien citada la máxima ya en las obras no generales de derecho procesal civil sino en las de prueba aparece la máxima bien formulada en el tratado sobre prueba de Mesina en el de prueba de Lesona y en el tratado de pruebas de Ritchie en toda la procesalista y probaturística de finales del siglo XIX aparece bien citada la máxima y donde aparece por primera vez mal citado donde aparece ahí el Partium aquí lo tenemos Giuseppe Cuvenda Giuseppe Cuvenda es el es el gran maestro de la procesalística italiana no solo italiana sino realmente de todo el ámbito latino latino es el primer autor que cita incorrectamente la máxima poniendo la la partícula de Partium curiosamente en la necrológica que hace que Cuvenda en la revista de editores procesuales Adolf Bach asume que no siendo discípulo de él lo es con lo cual asume que él se ha impregnado del magma de los conocimientos de Bach de la escuela de Adolf Bach han nacido los mejores procesalistas que la Alemania ha tenido los últimos 40 años pero su enseñanza ha abarcado los confines de su patria y entre ellos también yo me considero discípulo del maestro que no he conocido nunca pero él se confiesa discípulo tenemos una 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 prueba de confesión documentada de que él se considera discípulo de Debat y que hace Cuvenda Cuvenda cambia un poquito la máxima y utiliza la de judec secundum alegata et proata apartibus judicare deve esto esta frase este razonamiento lo encontramos en sus principios de derecho procesal civil los encontramos en sus ensayos de procesal civil especialmente en el trabajo que tiene sobre el concepto de acción y la identificación de las acciones a él veréis la máxima y también en sus instituciones en todas estas obras aparece la máxima con el partido bueno evidentemente a partir de aquí Carneluti Calamandrey y Betty pues también citan mal la máxima Carneluti por citar un trabajo en sus lecciones de 1926 Calamandrey en los 11 tomos de las obras jurídicas tiene un trabajo básico que se llama pruebas civiles y penales recoge la máxima incorrectamente y ya más tarde en el año 32 en el manual de Betty aparece incorrectamente esta máxima y de ahí a sus discípulos por ejemplo sin ir más lejos Calamandrey los dos grandes discípulos que tuvo dos entre otros Furno y Capelletti Furno tiene un libro sobre la prueba legal y ahí veréis la cita incorrectamente y Mauro Capelletti tiene un libro sobre prueba testifical y oralidad donde el título de un capítulo el título de un capítulo es la máxima mal hecha con el partium introducido no es que lo digas que ya es el rótulo de uno de los capítulos con lo cual vamos viendo que lo que vamos explicando mal va cristalizando el conocimiento de todos estos discípulos otro gran maestro porque es un gran maestro italiano pido disculpas a los que sois filósofos del derecho porque son autores que a lo mejor se os escapan Salvatore Sata fue el otro gran catedrático que dominó la cátedra de Roma durante 40 años bien el propio Sata antes de ser catedrático de Roma en la huida práctica al nuevo proceso civil italiano cuando habla de los poderes del juez ya nos habla de la máxima secundum alegate partium vuelve a introducir el partium y esto lo reproduce en su manual que tuvo no sé cuantas ediciones y como no en sus comentarios al código procesal civil italiano que ha hecho que actualmente la mayoría de la doctrina italiana mantiene este error tanto la doctrina que analiza los principios del proceso como los que analizan la prueba como los que trabajan la congruencia de la sentencia Alemania Italia ¿qué sucedió en España? exactamente lo mismo de otras cosas porque copiamos bien a los italianos y mal a los alemanes exactamente lo mismo hay que diferenciar dos etapas históricas antes del siglo XX después del siglo XX antes del siglo XX los comentaristas de la ley de 1855 la primera en los comentarios en el tratado en tres volúmenes de Vicente Caravantes y también la máxima secundum alegatet probata judicadet debit ¿aquí está el partium? no ahí no está el partium lo mismo en los comentarios a la ley posterior de 1881 de Malresa ahora ya en ocho volúmenes tampoco aparece el partium ahí sino según lo alegado y probado por las partes aquí hay un poco de error al menos en la formulación porque nos dice la consignación explícita de esta providencia los jueces deben juzgar según lo alegado y probado por las partes pone secundum alegata et probata con lo cual el que está a medio camino entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya empieza ahí a ver pero dice según lo alegado y probado por las partes lo que pasa es que recoge la cita en latín la recoge bien ¿qué pasa? que la doctrina dominante de primer cuarto del siglo y toda la segunda mitad del siglo XX apropiándose de los conocimientos de Bach y de Quiovenda pues copiaron mal la máxima los tres grandes procesalistas Jaime Guas en un libro fundamental que tiene juez y hechos en el proceso civil cita hasta nueve veces mal la cita eso lo reproduce en sus comentarios a la ley del juicio civil y en su manual Pedro Castro lo cita mal en su exposición del derecho procesal civil lo cita mal en sus cuestiones lo cita mal en su manual del derecho procesal civil y el último Emilio Gómez Ormaneja también en su manual cita mal la errónea cita erróneamente la máxima de aquí para no seguir en el camino la mayoría de la doctrina española mantiene esta errónea formulación de la máxima tanto la que estudia los principios del proceso la prueba y la congruencia de la sentencia en la jurisprudencia del tribunal supremo hay la misma evolución hasta el año pero más tardía porque el supremo copia más tarde lo que dicen los autores entonces es un problema de retardo cronológico en el proceso de copiar ideas hasta el año 80 cita van bien la máxima pero a partir del año 80 a partir de esa sentencia aparece otra vez yudetudicadetebechecundomalegatec y cristaliza o aparece la primera flor donde aparece esta idea es en esta sentencia de 8 de junio del 93 bueno respira ya estamos en condiciones de resolver la segunda pregunta ¿os acordáis de la segunda pregunta? ¿quién empezó a contar más la historia? está chupado Bach en Alemania Kiovenda en Italia estos a sus discípulos sus discípulos a sus discípulos y así hemos llegado ahora después de un siglo cristalizando y eso me daría igual si no fuese porque casi literalmente aparece en una norma el 216 en España y el 112-115 del codice de procedura civil italiana ahí está el verdadero el verdadero problema y entramos en la tercera pregunta ¿qué se pretendió? y última pregunta ¿qué se pretendió con esta historia mal contada? bueno y aquí entramos en lo especulativo porque ni el señor Bach está aquí ni el señor Kiovenda está aquí y yo no me creo las ouijas ni los otros mecanismos de transmisión del conocimiento post-mortem entonces tenemos que especular qué quisieron decir o qué quisieron hacer introduciendo esa partícula pues muy probablemente y esto ya os digo es una especulación por la época histórica a la que nos estamos moviendo que es la 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 fase de expansión de la ideología liberal en pleno época de codificación donde toda intromisión de lo público en lo privado se veía mal pues se quiso dejar claro que el juez no se tiene que meter las cosas privadas de las partes también en el proceso y una forma de hacerlo era utilizando los seis argumentos que os he dicho antes pero también utilizando un argumento de autoridad histórica introduciendo esta partícula en la expresión bien esto es una posible lectura probablemente los que están en contra buscarían otra 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 explicación probablemente como tenéis aquí era legitimar ya dejarme que sea más subjetivo engañar a través de la historia que el juez civil no puede tener ninguna iniciativa probatoria sea como sea sea el motivo que fuere esta historia mal contada como os he dicho ha ido transmitiéndose e inconscientemente ha ido calando en todos nosotros y el resultado final es lo que sucede en la ley española y en el coche italiano que es casi una traducción literal de la formulación errónea de la máxima la historia mal contada al final ha triunfado en estos dos artículos en conclusión a pesar de evidentemente de la de la sabiduría de los grandes maestros del derecho procesal civil alemán italiano y español esta máxima con el partium por mucho que la repitamos no una idea porque se repita mil veces va a ser cierta nunca existió por ello la ley española pero también la italiana como os acabo de decir es un claro ejemplo de como la historia la historia mal contada influye erróneamente en la legislación vigente bueno al principio de mi intervención os he dicho que esto era como una película con un final feliz y al final tuvo un final feliz al final tuvo un final feliz porque el Tribunal Supremo Español en la sentencia 17 de diciembre del 2007 indica que a raíz de la publicación de un libro en el que se documenta la errónea evolución histórica de la máxima y reuniéndose los magistrados de la sala primera del Tribunal Supremo deciden cambiar la fórmula de la máxima y extirpan de la formulación la palabra partium y esto se reproduce pues en varias sentencias a partir del 2012 de ahí la parte feliz de la historia bueno ¿qué moraleja sacamos de toda esta? porque las historias sin una moraleja final no tienen gracia ¿a qué conclusión llegamos después de lo que os acabo de decir? pues es muy simple siempre hay que contrastar la información que nos den si quieres evitar deformar la realidad por este motivo precisamente siempre hay que esforzarse en buscar la verdad la verdad en este caso la verdad de un relato histórico la verdad de los hechos si lo haces al final serás capaz de descubrir una historia mal contada ya lo dijo Abraham Lincoln puedes engañar a todo el mundo algún tiempo puedes engañar a algunos todo el tiempo del mundo pero solo un estúpido esto lo añado yo puede pensar que va a engañar a todo el mundo durante todo el tiempo durante esta breve charla o seminario os he querido explicar una historia mal contada ahora solo deseo que vosotros os animo a que vosotros también busquéis historias mal contadas y nos las expliquéis en vuestros trabajos nada más y muchas gracias aplausos